Ok, ok, este es el video número 166 del curso de FastAPI, seguimos aprendiendo. En el video anterior creamos esta función GetUsers, que básicamente obtiene cierta cantidad de usuarios, decimos cierta cantidad porque viene delimitada por este rango, es un rango inclusivo, tanto por la izquierda como por la derecha, y esta es la consulta que podemos crear, construir, utilizando los métodos que ofrece Sequel Alchemy. Otra función es, a ver, User by Mail, listo, estas tres funciones ya están codificadas, concentrémonos en Create User, la función Crear Usuario, aquí ya GitHub Copilot nos trae el encabezado, la firma de la función, entonces presionamos Tabulador, e inmediatamente trae el resto del código. ¿Por qué es así de rápido? Porque seguramente todo este código ya está posteado en GitHub, o en otro medio, entonces aquí podemos decir Create User, Database Station, User to Create, esos son los dos parámetros, y también hay un Return, que es el usuario que se ha creado en la base de datos, entonces, lo que recibe esta función es la sesión de la base de datos, y también desde los esquemas trae User Create, recordemos cómo es User Create, es básicamente esta clase, esta clase hereda de User Base, que es esta clase, la cual hereda de Base Model, User Create tiene el campo Password, ese campo Password, únicamente se lee cuando se crea un usuario, por eso la clase de esquema, de esquemas, tiene especificado ese atributo, nos sirve para transportar, podríamos decirlo de esa manera, los datos para crear un usuario, y además del email, si, además del email, tenemos el Password, son los dos datos necesarios, listo, entonces creamos un Hatch falso, a partir de la concatenación del Password, y esta cadena, ok, es una cadena fija, evidentemente para esto, como ya vimos en videos anteriores, se forma a partir de librerías, ese Hatch, se forma a partir de las funciones que proveen librerías, bien, entonces, a la hora de crear un Debit User, decimos Models.User, viene la clase Models, desde aquí, y esa clase Models, ubiquémonos en User, requiere del ID, bueno, este valor se genera automáticamente, básicamente, esencialmente necesitamos el email, y el Password, ya con el Hatch, y el Password, queda con el valor por defecto, True, el valor por defecto, para la columna ID, es autoincremental, numérico, de uno en uno, entonces, ahí reunimos el email, el email, y el Password, ya Hatch, con el Hatch, listo, entonces, de la sesión de la conexión, invocamos Add, para agregar a la base de datos, hacemos un commit, para garantizar que los datos queden persistidos, luego, invocamos la función Refresh, para qué sirve esta función, a ver, voy a preguntar aquí, What is the purpose of the Refresh, Overend, Sequel Alchemy, Refresh, Function, of Sequel Alchemy, le vamos a ver que responde, BinChat, listo, ahí dice lo siguiente, a ver, voy a resaltar, dice, la función Refresh, de Sequel Alchemy, es usada para refrescar el estado del objeto, de la base de datos, es útil cuando queremos asegurar que, tenemos la última versión del objeto, de la base de datos, aquí tendríamos, la base de datos como tal, este sería la base de datos, entonces, ahí dentro, tendríamos una tabla, que sería la de User, y obtendríamos el registro, obtendríamos el registro como tal, refrescado, por así decirlo, cuando se invoca Refresh, Sequel Alchemy, básicamente, hace una sentencia, recupera el objeto, esa sentencia, evidentemente, se hace sobre la base de datos, para obtener la última versión del objeto, y su estado, actualizado, vale, entonces, básicamente, obtiene una versión refrescada, actualizada, del objeto que se guardó, en la base de datos, cual objeto, el que se pasa, como argumento, esa sería la función, listo, entonces, podemos organizar esto así, y ya está, ya queda de esa manera, y podríamos hacer un commit, que diga, función, para crear un usuario, en la base de datos, control enter, control p, para que esos cambios, se suban al repositorio, listo, luego, sigue, la función, get items, esta función, tiene, este, encabezado, concentrémonos ahí, a ver, entonces, tiene, también, el objeto, de la sesión, de la base de datos, tiene, un rango, dado, por skip, y limit, ok, el limit, tiene un valor, asignado, un valor por defecto, asignado, que es de 100, ese sería el valor, por defecto, y, la consulta, es muy parecida, a la, función, get user, entonces, decimos, return, utilizamos el objeto, el objeto, de sesión, de la base de datos, invocamos, el método, curie, sobre, la clase, sobre el modelo, items, ese modelo, viene, desde este archivo, sobre esa clase, decimos, que queremos, saltar, tal, tal cantidad, de registros, y, ir hasta, cierto, hasta cierto, límite, obtenemos, todos los registros, para eso, para eso sirve, la función, all, vale, get items, esto que retorna, a ver, agregamos aquí, lista de items, queda, documentada, de esa manera, la clase, get items, muy práctico, listo, eh, tatatatán, un commit, que diga aquí, función, para obtener, todos, los registros, de la, de la tabla, todos no, obtener, registros, de la tabla, items, control enter, control p, listo, realizaré unos ajustes, indicar aquí, que retorna, una lista de usuarios, aquí, retorna, a un usuario, a partir del email, que hayamos especificado, de lo contrario, retorna, none, no se encontró, nada, y aquí, también, especificamos, ese, ese parámetro, en, la cadena, de documentación, listo, entonces, eso también, lo subimos, al repositorio, escribamos aquí, documentación, de, de retornos, de las funciones, ya definidas, control enter, control p, y, podríamos dejar, hasta este punto, y,